En, en, al mediodía con Mariotti y compañía, vamos al cine, vamos al cine, vamos al cine, vamos al cine, vamos al cine. Isabela Breton, Jenny, hágale la introducción a Isabela sobre el tema y por favor, actoras que no pueden escapar de sus roles. Tenemos aquí una directora, escritora, guionista que sabe y que ha dado seguimiento cercano a cada uno de esos actores que nunca han podido desmarañarse, desentrañarse, quitarse esa piel que encarnaron tan bien en el séptimo arte. Con nosotros, Isabela Breton. Wow, gracias. Bueno, hay muchos actores, ¿verdad?, que son reconocidos por esos papeles icónicos y es muy difícil cuando uno trata de verlo dentro de otro rol y deja de ver como ese personaje, ¿verdad? Y uno de los casos más populares es el caso de Daniel Radcliffe, que es Harry Potter, ¿verdad? Yo creo que es muy difícil. Yo creo que él y Ron, los dos. Sí, él y Ron, Rupert Grint, es muy difícil sacarlo, ¿verdad? Malfoy. Exacto, y Malfoy. Y yo creo que eso siempre viene después de grandes franquicias así, sobre todo que duran más de una década, o sea, sobre todo en el caso de él, él trató de, de una vez que terminó la franquicia de Harry Potter, trató de ser The Woman in Black o La Mujer de Negro. Se fue al teatro también. Sí, se fue al teatro. Recientemente tenemos The Lost City, ¿verdad? The Lost City, que se grabó aquí con Sandra Bullock, La Ciudad Perdida. Y también ahora recientemente hizo la película Weird Al Jankovic. Entonces, él también ha tratado, digamos, ¿verdad? De salirse. No es un mal actor, es un súper actor. Pero es muy difícil dejar de verlo. Incluso en la ciudad, en La Ciudad Perdida, yo estaba diciendo, ¿pero por qué Harry Potter está siendo tan agresivo? No, o sea, para. Exacto. Entonces, sí, exacto. Y yo dije, ¿por qué? Entonces, tenemos el canso de Danny Radcliffe, pero otro caso, es muy conocido igual, es David Shimmer Ross de Friends. Sobre todo, Isabel habla un inglés tan lindo que yo no lo entiendo. David Shimmer. Entonces, David, ¿verdad? Trató de salirse de eso. Sobre todo, o sea, los otros personajes, está Jennifer Aniston, la hemos visto en muchos papeles. Conny Cox, Matthew Perry. Lo hemos visto como indagando en otro tipo de personajes. Sin embargo, el caso de David es muy difícil. Es decir, recientemente él lanzó una serie de Peacock que se llama Inteligencia o Intelligence. Y de verdad que es Ross. Es Ross, por más que él intente de hacer otra cosa, es Ross. Incluso en Madagascar, que era una voz animada, un personaje, igualmente era Ross. Sí, era el papel de Ross. Y luego tenemos uno de mis favoritos, que es Rowan Atkinson, Mr. Bean. Mr. Bean, ¿verdad? Una serie que fue del 1990 al 95. Cinco años, pero posterior a la serie hizo películas, aparecía de todos los lados. A mí me encanta Mr. Bean, o sea, es una serie que cuando yo me siento mal, yo pongo Mr. Bean y automáticamente me siento mucho mejor. Él también hizo Johnny English, que era como una especie de Mr. Bean que hablaba. Entonces, igualmente un James Bond, ¿verdad? Como una parodia de James Bond, exacto. Y recientemente él tiene en Netflix Man vs. Bean, que es como una serie de episodios cortos. Igualmente es otra especie de Mr. Bean, así que el que ya vio todo de Mr. Bean y le hace un poco de falta. Son como las diferentes facetas de Mr. Bean. Exacto, es como ya es Mr. Bean, versión más adulta, digamos. Y luego también tenemos Arnold, este sí se me hace difícil pronunciar, Arnold Schwarzenegger. Es verdad, es Terminator, que trabaja en el 1984. Desde ese entonces todavía no dejamos de pensar en él como Terminator, ¿verdad? Y Mr. Freeze. Bueno, Dr. Oman, pero es como especies dentro de lo mismo, ¿verdad? Sí, como medio robótico, pero es muy difícil de dejar de verlo como ese personaje. Tenemos también a McCauley Culkin en Home Alone, mi pobre Angelino. Oye, oye esa vaina, Maribel Contreras, dígalo. McCauley Culkin. Eso me sonó a mí, a Cookie, a Galletita. A Cupcake me sonó a mí. Y a mí me sonó como a Dulce de Coco. Oye. Allá en Monteplata. Es verdad. McCauley Culkin. Home Alone, ¿verdad? Mi pobre Angelito. Él sí ha intentado hacer muchas cosas. Y algo interesante de McCauley Culkin es que él tiene hermanos que también están en cine. Y hasta ellos uno lo ve. Dice, ah, pero es el hermano del de mi pobre Angelito. El de sucesión. Oye, lo que yo sabía que era para el cine, bárbaro. O sea, está Rory Culkin, ¿verdad? Que está en Science, Swarm, Swarm, la nueva. Está Kieran, que es el de sucesión. Está Dakota, que es una hermana que fue asistente de arte, murió en el 2008. Está Quinn Culkin, que también es actriz. Shane Culkin, que hace teatro musical. O sea, estamos hablando de cinco hermanos. Incluso una media hermana que también trabajó en cine. O sea, es una cosa... Toda la familia, exacto, toda la película. Incluso hay una película... De causa larga. Exacto, hay una película, The Good Son, que trabajaron tres de los hermanos. Entonces, en esa película precisamente está... Tenemos efectos especiales. Efectos especiales de la película. Aparte de Macaulay Culkin, también está Elijah Wood, que juntos trabajaron en una película. O sea, que se llama The Good Son. Exacto, Elijah Wood es Frodo del Señor de los Cielos. Es muy difícil no verlo a él como Frodo igualmente. Él en el 2017 hizo Ya no me siento a gusto en este mundo, que es una película de Netflix, que le fue muy bien. Pero igualmente, o sea, era casi lo mismo de Daniel Radcliffe. Es como que ellos dos son esos personajes... Tú no lo sacas a ese personaje. Es muy difícil. Las caras tampoco la valían tanto. Sí, entonces le parecen... Exacto, sí, exactamente. No ha cambiado en absolutamente nada. Y eso casi siempre, como les digo, eso pasa siempre con las franquicias. Mark Harman, con Luke Skywalker, o sea, Jon Hamm, Don Draper, Mad Men. Sí, siempre. Pero también hay actores que lo pueden... Harry Styles. Sí, Harry Styles. Sí, o Harry Styles, no Harvey, Harry Spector, no es su nombre. Sí, exacto. Pero ese mismo, The Suits. Entonces tenemos actores que sí hacen de... Ah, y perdón, ahí me falta uno importante que es Robert Patterson. Batman, recientemente, él como que ha intentado decir... Como que tú lo sacas, pero... Sí, lo saca, pero Twilight, automáticamente Twilight. Vamos a ver si con Batman, ahora que va a ser verdad una franquicia o recurrente, si él sale de ese papel de Twilight que tanto le ha perseguido, porque es un súper actor, o sea, realmente él es un muy buen actor. Pero Twilight, obviamente, ya todo el mundo como que lo ve como el vampiro. Entonces, pero sí hay actores que pueden hacer de todo. O sea, está Johnny Depp, está Meryl Streep. Y tú lo identificas en cada personaje a Johnny Depp. Sí, también. Exacto. A Johnny Depp tú lo identificas como Johnny Depp, pero tú lo identificas a cada personaje diferente. Así es, pero Johnny Depp es Johnny Depp. Y boca de piano es muy bueno. No, boca de piano es muy versátil. Sí, claro. Siempre es boca de piano. Es difícil sacarlo de la boca de piano. Boca de piano hacen comedia, hace llorar. Ay, Dios mío. Pero de la risa. Sí, claro. De la risa. Señores, no piensen. Ustedes es todo. No, no, no. Y me malinterpretan. Yo, boca de piano, hermano, amigo, boca de piano hacen comedia, hace llorar. Oye, tenemos... Pero de la risa. Una actriz que hace llorar muchísimo, me gusta, ¿verdad? Que tanto hace en comedia y en drama. O sea, la podemos ver haciendo de todo. Pero yo creo que tú, yo creo que tú, yo creo que tú, con todo el cariño que te tengo, estás faltando el respeto a esas cumbres de la actuación, a esos nombres tan grandes. Oye, ¿quién tú mencionaste? Meryl Streep. ¿Qué? Una granja. ¿Cuál es de otra? ¿La suya? ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? ¿Cuál es la mencionada? ¿Cuál es la mencionada? ¿Cómo se ha visto? Meryl Streep. Ah, esa misma. Exacto. 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 También tenemos un super actor, Christian Bale. ¿Verdad, Christian Bale? Que hace de todo. Es un actor... A ver, lo impresionante es cómo cambia su físico. Su físico en el Machines, el maquinita, tenemos Vice, que fue el vicepresidente, Dick Cheney, o sea, Ford vs. Ferrari también. La película aquel está con una katana y eso, ¿cómo se llama? ¿Recientemente? Sí, no es reciente. ¿Cuál? Ese no es Batman también. Sí, Batman también, 100%. Y también tenemos Tom Hanks, Tom Hanks también, recientemente lo vimos en Elvis, lo vimos en Un vecino gruñón, como uno atrás del otro, él puede tirar una película y saltó de lo que le dé su gana. Claro, y son dos mundos aparte, son buenas. De lo que le dé su gana. ¿Tienen Evelina y ella? Vamos, no, no, vámonos. Bueno, pues, esos eran los actores, de verdad que estos son... Por ahí quiero, si vamos a hacer la lista dominicana. Por ahí quiero, por ese camino va Evelina Rodríguez. Vámonos con De Paso y Repaso con ustedes, Maribel Contreras. De Paso.